Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo Reyes Responde. Recuerden que esta es una serie en la cual contesto sus dudas referentes a One Piece dando mi opinión personal. No tomen las respuestas como una verdad absoluta, ya que es solo mi opinión. Lenin Kira pregunta. Baggy también dijo algo curioso acerca de Teach que no dormía cuando pelearon por tres días los piratas de Roger y Shirohige. Eso es algo que no pasó desapercibido, obviamente Teach no era alguien normal y no solo Baggy lo recalcó, el mismo Marco también lo hizo en Marineford cuando vio que obtuvo los poderes de la Gura Gura no Mi, como si no se sorprendiese por eso. ¿Será acaso que esto tiene que ver con la habilidad especial de los Buchaner en caso de que él sea uno? Kuma sin conciencia pudo movilizarse hasta Egghead para salvar a su hija. ¿Qué tal que Teach en un estado de inconsciencia similar al de Kuma pudo mantenerse despierto para seguir en la lucha? Sus cuerpos se seguirían moviendo, aunque no estén conscientes del todo. Eso explicaría por qué Teach se mantuvo despierto tres días seguidos mientras la batalla continuaba. Le Dani pregunta. ¿Crees que Akainu se vaya en contra del gobierno tras escuchar las palabras de Vegapunk? No lo creo. Akainu está consciente de las atrocidades que el gobierno hace. Él sabe lo ruin que son los Tenryubito y todos los beneficios que tienen por ser descendientes de los reyes fundadores. Esa justicia absoluta de Akainu considero lo hace alguien leal a los ideales del gobierno mundial. Por algo él asesinó inocentes en Ohara solo para evitar que se haya colado algún arqueólogo que sepa información que el gobierno no quería que se revele al mundo. Pueden revelar lo que sea que los marinos con justicia absoluta seguirán siendo leales al gobierno. Eso sí, algunos otros marinos sí que podrían abandonar a la marina después de enterarse de la verdad del mundo. O también aunque sigan perteneciendo a esta organización, dudar con respecto a si es correcto seguir luchando por ellos y su supuesta justicia. Una cosa sí es segura. El mensaje de Vegapunk le afectará demasiado al gobierno mundial, haciendo que muchos de sus subordinados se cuestionen sobre pertenecer a esta organización. Perderán a muchísimos soldados. Quiero agradecer a los miembros Don Sifu, Ed Tech, Edgar de la Mora, Gael CR, Esteban Chávez, Gonzalo Águila, Dipsy, Nathanael Real, Douglas Rogel, Santi SSJ, Of Morugu y Pablo Manuel con los rangos comandante y a todos los miembros supernovas que se han unido. Muchas gracias por el apoyo. Pepe Zafantiro pregunta. Buenas tío Raisax, aquí va mi teoría. En el opening deckhead se ve un mapa hecho por Nami donde se ven unas islas unidas con otras. Esto lleva a pensar que es realmente el One Piece y cuál es el sueño del Luffy que también tenía Roger. Unificar todas las islas y el One Piece puede que sea en sí la fruta del Luffy, ya que solo faltaría eso para unificar las islas. Un poder ridículamente ilimitado. Sería épico ver a un Luffy hacerse tan grande que cargue una isla y la una con otra. Además el nombre del anime. Lo que viste no es la unión de unas islas con otras, simplemente es la explicación que se dio en Shabondi de la ruta que se toma para ir de una isla a otra. Al tener campos magnéticos y viajar con los Log Paws, después de que se adapten a una isla, el Log Paws los guiará a la otra. Esas rayas que supuestamente unen islas son solo el camino que tienen que recorrer o en sí la ruta que indique Log Paws. Por cierto, el tren marino de Water 7 ya conecta ciertas islas. Una última cosa. Desde hace muchísimos años existe una teoría popular llamada el Proyecto One Piece, que consiste en eliminar el Red Line para unificar todos los mares del mundo. Así se podría viajar por todos lados sin estar limitados por las grandes montañas que separan ciertas regiones. Además allí se crearía el famoso All Blue que Sanji busca, ya que todos los mares al unirse se mezclarían todas las especies de peces. Esa teoría también explicaría bien el nombre de One Piece. Nelson Boche pregunta. Creo que Vegapunk va a hablar de O'Hara, mencionará lo de Saul, lo de cómo intentaron callarlo. Dol y otros vicealmirantes podrían desertar. Yo también considero ese ser el tema por el que Vegapunk comenzará. Primero tiene que desacreditar al gobierno mundial para ganarse la confianza de todas las personas y allí sí soltar revelaciones que quizás no le creerían si la suelta así sin más. Lo ocurrido en O'Hara, God Valley y Lulusia será clave. Aunque Vegapunk no estuvo en God Valley, vio los recuerdos de Kuma y sabe qué ocurrió. El que se haya revelado hace poco que Dol estuvo bajo las órdenes de Saul, siento que será clave para justificar su abandono de la marina. Como dije en una pregunta anterior, muchos marinos, a excepción de los que tienen justicia absoluta podrían abandonar esta organización al escuchar las revelaciones de Vegapunk. Carlos Valle pregunta. Hola Rizak, saludo desde Colombia. Deduzco que los que van a llegar como refuerzos a salvar a Luffy y a los demás será Crossgill. En este punto no sé si lleguen más refuerzos a Egghead. Crossgill de por sí no tiene ninguna afinidad con los Mugiwara, por lo que ir a exponerse sin ganar nada a cambio no es muy conveniente para ellos. Aparte los verdaderos líderes Mihawk y Crocodile lo que menos quieren es llamar la atención. Quizás por la amistad de Shanks con los gigantes y Luffy, él podría llegar a echarles una mano, aunque depende si su prioridad es seguirle los pasos a Kurohige o ayudar a Luffy. Siento que con los gigantes tienen que arreglárselas para escapar. Por allí uno que otro podría morir en este escape, pero sería un sacrificio necesario. Arquímede Silva pregunta. ¿Crees posible que Vegapunk le enviara la transmisión a Dragon para que se transmitiera desde el cuartel del ejército revolucionario? Así no habría problema si Lavofest fuese destruido. Recordemos que Shaka estaba hablando con Dragon al principio y le decía que iba a morir. Quizás le envió el transmisor en ese momento. Saludos tío Rysax. No lo vería descabellado, ya que como mencionas, Shaka estuvo hablando con Dragon poco antes de iniciar el descontrol en Egghead. Vegapunk al ser demasiado inteligente, pudo prever un fuerte ataque de la marina y el peligro inminente del laboratorio, por lo cual optó por enviar el mensaje a Dragon para que se retransmita desde Kamavaka. Obviamente la activación sí pudo ser automática con la supuesta muerte del Vegapunk original. Así ya no importaría que destruyan incluso toda la isla. El mensaje se seguirá reproduciendo hasta el final, porque la fuente de transmisión está en otro sitio que el gobierno desconoce. Gregory Alexander pregunta. ¿Qué tal Rysax? ¿Qué opinas sobre el futuro de Zoro? ¿Crees que despierte el recubrimiento de Haki del Conquistador cuando pelee con Nusujuro? Ya sea con un flashback revelando más datos del pasado de Zoro y con este nuevo power up se aproxima al nivel de Drácula Mihawk y tenga la oportunidad de vencerlo, ya que con el nivel actual de Zoro dudo que le gane. ¿Y crees que pase antes de que Luffy sea rey de los piratas o después? Saludos. Zoro ya despertó el recubrimiento de Haki del Rey en su lucha contra King. Si llega a chocar golpes contra Nusujuro obviamente usará nuevamente este tipo de Haki por lo poderoso de su rival, y quizás se lleve la gran sorpresa de que este anciano también pueda usar el Haki del Rey Avanzado. Aquí en Egghead obviamente Zoro no sería rival para Nusujuro, pero cuando sigue enfrentándose a otras tripulaciones Yonkou ya ganará más poder, y al final tendrá lo necesario para hacerle frente a este anciano. Siento que primero tendrá que derrotar a Mihawk antes de luchar contra Nusujuro. Esto debería darse en la guerra final contra el gobierno, o sea, después de que Luffy ya sea rey de los piratas. Hasta aquí el Razak Responde de hoy. Si quieren participar en un siguiente Razak Responde solo tienen que comentar su pregunta y si es de las más votadas aparecerá fijo en el video. También escogeré algunas random para que todos tengan oportunidad de aparecer. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales y ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Chau. 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 Chau.